11 días duró la búsqueda del cuerpo sin vida de María Belén Bernal, mientras policías investigaban a policías. El cuerpo apareció en extrañas condiciones en el cerro Casitagua a 18 minutos de donde se escucharon sus gritos por última vez. Y hasta hoy todo se investiga con reserva, con amenazas, en medio de un sospechoso espíritu de cuerpo que desde el inicio puso a un oficial de bajo rango por sobre un prestigio institucional completo. Y hasta hoy nadie sabe por qué. Incomoda y hasta duele decirlo, pero tras el presunto femicidio de María Belén Bernal, hay otras realidades que son secretos dentro de escuelas de formación y cuarteles policiales, militares y de bomberos, que también preocupados de guardar un ganado prestigio institucional, estarían camuflados en el mundo del silencio graves delitos de género. Sorprendidos, escuchamos a Erika. La diferencia entre María Belén y yo es que lamentablemente ella murió y yo me quedé viva. Pero los autores de eso están como si nada en la calle y nadie hace nada. Erika ha denunciado ante la fiscalía a un oficial de la aviación del ejército por violación. Habría ocurrido hace cinco años, según su relato, tras una fiesta a la que ella asistió. Seis oficiales militares violentaron normas internas y de seguridad para armar la farra en sus dormitorios, con alcohol y más invitadas. Estábamos tomando, había gente bailando y sería aproximadamente las dos de la mañana. Yo me sentía bastante cansada, tal vez por mi turno que fue de la noche de trabajo. Una de las personas de ahí me dice que en la habitación del segundo piso hay una cama en la que yo puedo descansar. Y yo accedo y salgo con esta persona. Subimos a la habitación, me acosté a dormir, él se acostó al lado y me quedé profundamente dormida. Yo me vuelvo a despertar cuando me ponen una almohada en la cara. En ese momento yo ya no tenía ropa. Esta persona me quita la almohada y en realidad era ese capitán que vimos apenas llegamos. Él cogió y me metió un bofetazo. Me cogió la cabeza y me dio contra la pared. Y empezó a penetrar. El peor dolor que he sentido en mi vida. Lo golpeé, pero yo logro abrir la puerta, la siguiente puerta. Y era la habitación donde estaban todos. Todos me vieron desnuda. Y todos dicen eso, al menos eso dicen. Le fueron a buscar a él y a lo que le encuentran en el pasillo, le encuentran hablando con este capitán. Y este capitán le decía, tú cállate, no digas nada. Bajan y golpean la puerta. Y era una oficial mujer que decía, abran la puerta. Y me tapaban la boca. Ocurrió la madrugada del 25 de mayo de 2017. Los alcoholizados oficiales sacaron a sus invitadas del cuartel por la orden que dio un superior. En el vehículo de ellos, en la garita, le dijeron que no podía salir. Que tenía... Me parece que como ya se escuchó los gritos y todo eso, no tenía permiso de salir. Él lo que hizo fue pasarse encima de los conos y salió. La denuncia en fiscalía se puso 26 días después del hecho. Una oficial mujer ayudó a Erika. El caso se conoció entre las filas, pero imperó el espíritu de cuerpo. No atacamos, nunca lo hemos hecho, al prestigio, al buen nombre de las Fuerzas Armadas. Pero sí hay elementos de servicio activo que desdibujan la imagen porque se apartan de los postulados, del juramento que hicieron de honor. Hubo un cierto complot, una cierta confabulación en pretender ocultar la verdad. El delito de violación es sancionado según el artículo 171 del Código Integral Penal, con prisión de entre 19 a 22 años. Erika lleva seis años esperando un pronunciamiento de la justicia. Hace dos semanas ella se aprestaba a escuchar una sentencia, pero los jueces una vez más le aplazaron su audiencia. Visión 360 ha buscado al oficial aludido y su abogado sin respuesta. Fuimos a averiguar entonces qué hicieron las autoridades militares en este caso. Allí nos atiende el coronel Ricardo Cajas, quien empieza admitiendo que el hecho ocurrió. Unos oficiales con sus amigas pasaron allá y tuvieron una actividad en la que consumieron bebidas y todo. Y tuvo tal vez un mal término, en la cual una de las señoritas que se encontraba en esta reunión, luego de un tiempo hizo conocer que se sentía afectada en su integridad por un acto que no cabía. La actitud de Fuerzas Armadas, del Ejército Ecuatoriano, de la Brigada Aérea, de ninguna forma ha sido en ocultar o tratar de desdibujar un hecho de estos. No, no es una característica nuestra hacer eso. Tampoco lo han hecho público, si no es por la víctima. Sí, el tema es que la situación es una situación reservada, una situación en la que los dos, tanto el oficial como la señorita, están llevando a cabo una acción reservada, personal. El presunto responsable y sus cómplices siguen en servicio activo y ascendiendo. ¿Cuál fue la sanción que se impuso a estos oficiales? Sí, tuvieron entre tres días de arresto de rigor, luego otra sanción de dos días de arresto de rigor para uno de los oficiales, que ha tenido la mayor cantidad de sanciones, y para los otros dos días de sanción. Pero en nuestra carrera esos son ya determinantes para el progreso, para el ascenso, para el cambio de grados, para la ocupación de funciones. Y nos cuenta el coronel que hoy está prohibida la entrada para civiles en las unidades militares, que ahora sí se respetan las normas y reglamentos en estos recintos. Nos menciona también una frase que la esperábamos. En el que le decía que esto es un caso completamente aislado. Como casos aislados. Así tratan las Fuerzas Armadas a este tipo de eventos que se investigan internamente y que muy pocas veces salen a la luz pública. En julio del 2022 sucedió un abuso por parte de un oficial de la Armada contra un acabo. Les contamos la historia. En la Armada Nacional hay códigos de silencio que afortunadamente no todos quieren seguir. Menos cuando se trata de hechos violentos de género que podrían llegar a cobrar la vida de mujeres dentro de la institución. Este documento, calificado como confidencial, confirma que en el edificio blanco de la Armada en Guayaquil el pasado 1 de julio, en pleno estado de excepción con baile y alcohol dentro de las instalaciones navales, se celebraba el cumpleaños del director de personal de la Armada. La fiesta, que empezó a las 9 de la mañana, se extendió hasta que se fue de las manos. Cuentan los testigos anónimos de un informe blanco que al ayudante del contralmirante, el capitán de Corbeta Luis M., en estado etílico se abalanzó a besar a la fuerza a la cabo Clara F., arrancándole un pedazo de lengua que le provocó de sangre, por lo que fue trasladada al hospital naval. Los informes médicos confirmaron la lesión, como le llaman los manos. El caso se ha manejado a la interna por varias semanas hasta que trascendió anónimamente. La Armada trató de ocultarlo y la víctima ha decidido no hablar. Visión 360 lo intentó, pero hay oficiales en su entorno. Esto sucedió. Sí, ¿de parte de qué? Hágame, por favor, soy Hernán Higuera, periodista del programa Visión 360. ¿Puedo molestar el minutito? Señor Higuera, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿con quién hablo? Saludemos de la Armada. ¿Cómo está? La Armada emitió un escueto comunicado de prensa donde no se da detalles del caso. Insistimos entonces en solicitar una entrevista y varios días después fue el director de comunicación de la Armada quien accedió a atendernos. Nos dice que la víctima no ha puesto denuncia, pero tras el escándalo, el Consejo de Disciplina de la Armada se ha instalado para investigar el caso y han decidido que sea la fiscalía la que se encargue del tema. Toda persona que se desvíe de lo referente a los principios éticos, morales, tiene que ser sancionado y el espíritu de cuerpo no existe. Pero hay más casos. El de Yoselin. Ella se preparaba para ser miembro del Cuerpo de Bomberos de Quito. En un campamento de entrenamiento en Ambato, denunció que su instructor la violó por más de una vez, aprovechando que estaba en una zona apartada y sin comunicación. Mi agresor era el director de la Academia de Formación de Quito. Así que todos estaban bajo su mando. Nunca, nunca ni por mi cabeza pensé que algo así iba a pasar. Pero yo sé que hay muchas que literalmente por miedo no hablan. Yoselin pide a las mujeres romper el silencio, acabar con el abuso de jerarquías y denunciar. El oficial de bomberos acusado aceptó hablar con nosotros. Nos pide ocultar su rostro para argumentar su inocencia. Y en la fiscalía yo me presento todos los días y no tengo ningún problema. Yo lo haré y enfrentaré este proceso hasta el final del mismo porque yo tengo la verdad. Yo soy inocente, yo soy una persona inocente. Este argumento no convenció al Tribunal de Garantías Penales de Ambato. Fue sentenciado el 17 de noviembre a 19 años de cárcel y un pago de 255 mil dólares. En primera instancia. Como se ve, se ha destapado un secreto que estaba siempre tras las garitas. Juana Fernández, la experta en temas de género de la fiscalía, nos ha dicho que dentro de las unidades jerárquicas se ve sobre todo hace tres años como el ejercicio del poder y el uso de las jerarquías han anulado la conciencia y la reflexión frente a la conducta de superiores que buscan taparlo todo. Ahí en estas instituciones la jerarquía es lo que prima, la obediencia es lo que prima, la norma por encima de cualquier cosa. No hay un mundo de los afectos, no hay un mundo de la reflexión, un proceso reflexivo frente a mis actos, sino más bien yo obedezco porque es la orden de un superior, porque soy subalterno y yo tengo que quedarme callado. Dos, tres. El femicidio y la violencia sexual dentro y fuera de las unidades es parte del cáncer social que crece ante una crisis judicial que lo único que hace es dejar impunidad. Esa impunidad que también quita sueños y deja tristeza e impotencia, como la de Mónica Jiménez. Ella es la madre de Niki, una aspirante a rescatista de la Cruz Roja Ecuatoriana. Hace cuatro años la violaron y asesinaron. Los involucrados, dos bomberos, un policía, un paramédico y un estudiante de gestión de riesgos. A Mónica le dijeron que su hija murió en un accidente. Ella acudió a la escena, miró a los asesinos de su hija y asegura que al igual que en el caso de María Belén Bernal, en el de su hija Niki también se limpió la escena del crimen grupal. Y se omitieron los pasos de investigación. Sospecha para encubrir. Ni siquiera he podido tener mi derecho a un luto, porque enseguida nos ingresaron en un sistema absolutamente desconocido, absolutamente revictimizante y absolutamente macabro, porque este tipo de actos son horrorosos, espeluznantes. Entonces, y sin apoyo, ¿no? Porque a uno le meten en esto, pero a uno se queda sin piso y no sabe qué hacer. Uno de los involucrados está prófugo y en la lista de los más buscados. Los demás, trabajando como si nada. Los casos de femicidio pasaron de 206 a 272 casos en el último mes. Esto según la Alianza para el Mapeo de los Femicidios en Ecuador. Y seguirán sumando mientras el silencio y la inacción sean los principales insumos que hagan de este grave problema. La pandemia en la sombra. Estas historias tienen como consecuencia similar la lentitud de la justicia para determinar y sancionar a los culpables. De hechos que dejan ver la falta de rigor en el respeto de las normativas internas, pero también de un sospechoso espíritu de cuerpo que muchas veces nubla la visión de quienes están obligados a controlar a su personal, dando valor a rangos y jerarquías. Gracias por acompañarnos. Hacemos una breve pausa mientras nos preparamos para volver con más investigaciones en 2023. Pero no queremos irnos sin antes dedicar este último programa y todo lo que hicimos durante este año en este espacio a nuestra querida y recordada Tania Tinoco Márquez, quien durante seis años junto a este mismo equipo entregó toda su pasión por el periodismo, toda su mística y sobre todo su compromiso, respeto y amor al oficio de informar con la verdad. A nuestra compañera, a nuestra amiga donde esté, le decimos gracias y hasta siempre, porque nunca dejará de ser parte de nosotros. Hasta la próxima. Esto es Visión 360 y seguimos adelante. Visión 360 y seguimos adelante. Por aquí entraba a reunir. 200 metros de lo que fue esta muralla símbolo. Podrían estribar entre la persistente polarización. Que aún resta por hacer. Entre Mario Bergoglio y la hija de la ciudad. Más fe como siempre. Entonces está seguro que el régimen o el poder en el que todos los caminos conducen a Roma. El de Francisco. De lo que significa vivir refugiado en cada día. Mientras existan más historias que contar, este equipo lo seguirá haciendo. Un abrazo. Seguimos adelante. Adiós. 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 Adiós.